¡Suscríbete al canal! Se ve un lugar perdido en el tiempo, sendero fugaz, por donde ya anduve sintiendo, oh, 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 oh. Feliz aromas que sé me vienen diciendo que en este lugar fui creciendo y siendo, oh, 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 oh. Feliz aromas, campanas, las rosas, silencio en la frente. El cielo y la luz de este sitio que llamo dentro, campanas al sol del latido mío y mi cuerpo, nariz de mi corazón. Este sitio es mi paso más cierto, oh, 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 oh. Feliz aromas, campanas, las rosas, silencio en la frente. Camino y voy a mirar las rosas en este silencio Las lápidas de más allá Mis antepasados, mil vidas viviendo y en mi Y siempre, feliz Aromas, campanas, las rosas Silencio en la frente Camino Mordiendo humedad Los bosques Que a beso y siempre sentiré Feliz Feliz camino y voy Feliz camino y voy Feliz camino y voy Feliz camino y voy La voz de Rosana Tadei en Sala TV Enfrenta a su banda con la que viajó a Europa a diferentes festivales Y también grabó en Suiza un disco con nuevas canciones Algunas de ellas están en el repertorio de este show Pero también habrá sorpresas e invitados especiales Estuvimos charlando con ella y con su banda Mientras que aprontaban este show en la sala de ensayo de la calle Jambi La idea para elegir los temas de este espectáculo fue reunir lo que estamos haciendo ahora Y bueno, intentar también de ponerle algún otro color Pero más que nada creo que esos lugares suceden con los invitados Después del resto de los temas son temas que están saliendo ahora en un disco nuevo Que se llama Feliz Que sale por el sello ACO en Argentina Ahora en noviembre, diciembre Este... No sé qué más te puedo contar Pasaban los días Esa larga espera Queriendo iniciar La cruzada entera Me siento muy emocionada Este... Es como una fiesta La verdad que ya está pasando eso aquí En este... En esta sala En la sala del Chancha Donde ensayamos siempre Este... Y bueno Es muy emocionante Muchas gracias por la invitación Que una fiesta Nos vemos en el notification Pasaban los días Esa larga espera Queriendo iniciar La cruzada entera El tren despedía La ciudad aquella El humo enlutaba Al río y la piedra Se enreda la calma Ansiosa la pena Moviéndose el alma Por partir sin tierra Otra vez regreso Vivo yendo y vuelvo A ningún lugar Ya ni pertenezco Cuando estoy acá Recordando que Yo quiero estar allá Pero al mismo tiempo Si estuviera allá Ya estaría volviendo Esta es mi guerra La ida y la vuelta Cielo y las nubes Un círculo encierra La acción perdida Palabra descienda De ciertas palabras Yo no tengo idea No tengo miedo Si estuviera en la vida No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo La ida inocenta, el cielo y las nubes, su círculo encierra La misión perdida, palabra descierta, en ciertas palabras yo no tengo idea Mariposa negra Que voló, que voló Deja un grano de oro Con amor y sin amor Mariposa negra Con el sol Busca hacerse sombra Con amor Y sin amor Mariposa negra En cual abismo En que dolor Se abrieron tus alas Sin color Suave temblor Mariposa negra No haya flor No haya flor Que perfume el tallo De tu amor Tu desamor Mariposa negra Que murió Que murió Que murió Se abrieron tus alas Sin color Suave temblor Suave temblor Sin color Suave temblor Suave temblor De tu amor Suave temblor La, 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 la... La, la, la... Il giorno tropicale era un sudario Davanti ai grattacieli era un sipario Campa decentemente in tanto sfera Di essere prossimamente milionario L'uomo che è venuto da lontano Alla genialità di uno schiaffino Si ma religiosamente tocca il pane E guarda le sue stelle uruguayane A Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica A Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica Hey, ballerini, aspettan su una gamba L'ultima carita de un'altra rumba Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica Sudamérica, Sudamérica Sudamérica, Sudamérica Sudamérica, Sudamérica Sudamérica, Sudamérica 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 E i ballerini aspetan su la gamba L'ultima carità di un'altra rumba Llega el momento de presentar los primeros invitados de este show de Rosana en Sala TV Una pareja de músicos que hace algunos años se radicó en el balneario Costa Azul Hablamos de Silvina Gómez y Beto Satrañi ¡Qué bueno, Silvina! ¡Yupi, viva! ¡Guau, guau, guau! ¡Metida! Esta vamos a ver ahora, mirá, esta Esta En realidad los conozco hace poco, ellos vinieron de Argentina hace dos años, ¿no? ¿No Beto? ¿No se ven? Un poco más Un poco más, después están escondidos allá Están allá en Costa Azul y fui a verlos a un toque con la banda de ellos, con Tevido Group Eran Canelones, tierra donde nació Beto Sí, en Silano con el Chernique, ¿no? Exactamente, fui a ver y con el Mora Ni con el Cora 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 Y que más que me olvido El Cefa Y bueno, estaban arrasando con todo ahí, tocando unas músicas imponentes ¿Ves? Qué bueno Y bueno, había que, o sea, no había ninguna otra posibilidad de opción Nos hicimos amigos ¿Ustedes así? Sí Hicimos amigos, como a comer la empanada y ahora vamos a tocar un poquito Ustedes no saben cómo cocina Beto Un ratito vamos a tocar, claro Y por ahí hacemos otras cosas después también Claro Claro Claro, tenemos un dúo con él que es, nosotros somos los quietitos Ellos son los quietitos Él y yo somos los quietitos Un cuarteto Ellas dos como son nuestras compañeras, ¿no? Son ellas dos y los quietitos Es maravilla Bueno, este, ¿qué más te puedo decir? Silvina, contá algo porque estás muy calladita, Silvina Y Silvina me invitó a cantar en un disco de ella ¿Cómo es que se llama? Ah, Fábula del Monte Fábula del Monte está imponente Las hormiguitas ¿Cómo eran las hormiguitas? Las hormiguitas Muy bien No 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 Quiero ver Sobre tu corazón Unísono de tema Quiero ver Tu corazón Tu corazón Ay Laia, 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 laia Pied Tiana Una nenita de manos bailando un baile Ven Como girando un compás de mis notas, te vivo Laia, 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 laia de laan Tiana Que vas cantando en tu idioma palabras de un sueño que nace de ti Es tan linda tu canción, es tan linda Piel de anahí Linda, tan linda, durazno en albíbar, blanquita tu piel de marfil Mi piache tanto y tu sorriso Ríe, Anahí Llenas mis ganas y tus ojos se prenden de mí Quiero ver tu corazón Laia, 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 laia Mi pièce de anahí Pasos, pasitos, tu flor amarilla Ya te di Déjame besarte una vez más Eh, 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 veré años Y años después, eh, 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 eh Crescer No No Voy Años Y Años Después Linda Tal Felita linda, felita a crecer. Felita linda, felita a crecer. La, 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 la. Voy a salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, morir el sol Fui tocando fondo en tu corazón Después caí en la ilusión de tu color No pude ver la luz que me encandiló Buscando más solo encontré tu soledad Que tocando mi espalda quería jugar Y lo siento, no hay tiempo Para volver a empezar, para poder sonreír Lo siento, no hay tiempo Y aunque quiera no puedo aceptar Todo lo que estuvo mal Fuimos la flor, una canción, un tiempo de luz Fuego entre dos planetas acercándose En el lugar donde la voz quiere cantar Las palabras más lindas se tienen que dar Viste tu voz, di mi canción, mi corazón Todo tu ser entero aquí se quedó Y lo siento, no hay tiempo Para volver a empezar, para poder sonreír Lo siento, no hay tiempo Y aunque quiera no puedo aceptar Todo lo que estuvo mal Ra-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa Fa-ra-fa-fa-fa-fa-fa Ra-fa-fa-fa-fa-fa Ra-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa Continuamos con el show de Rosanata Day en Sala TV y se viene un invitado muy allegado al artista. Una página muy especial, clásica, del folclore sudamericano. Con Mateo Moreno tuvimos la oportunidad de tocar durante todo el año pasado en Funfun y en muchos otros lugares presentando ese espectáculo que estábamos haciendo en ese momento del cual hay muchos temas que estamos tocando aquí también en este espectáculo. Y bueno, hay una amistad también con Mateo, muchos gustos similares. Lo llamé, lo quise invitar y enseguida aceptó la invitación y propuso este tema que vamos a hacer que se llama La Resolana. Y quién sabe por qué, porque es como un tema bastante folclórico, pero creo que ahí hay un punto en común que a Mateo también le tira bastante de ese lado y bueno, y a mí es la cuna desde donde salimos nosotros. En la infancia escuchábamos permanentemente folclore. ¡Gracias! 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 Desde sus comienzos, en el año 1990, junto a Camarón Bombay, donde también estaba su hermano Claudio, Rosana viene desarrollando una intensa carrera como cantautora, donde se destacan discos como Tu Luz Violeta y Tocando el Agua. El rock, el folclore, la canción mediterránea, varios son los estilos en los que se maneja con gran versatilidad y talento. También ha colaborado con Leo Maslía, experiencia que comparte con otra artista uruguaya, Mariana Ingold. Pará, dejá que me peine un poco. Hola, ¿cómo andan? Vamos a hacer biromes y servilletas, Mauri, ¿te animás a decirle que pasen? ¿Se apaga la luz del baño o no? Se apaga la luz del baño. En Montevideo hay poetas, 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 que sin bombos ni trompetas, 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 van saliendo de recónditos altillos, 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 de paredes de silencio, de redonda con puntillos. Bueno, ¿cómo surge la invitación? Sí, hace tiempo que nos veníamos mandando mensajes. Y bueno, ella estaba en España, yo estaba por ir para Suiza a tocar y me puse en contacto con Mariana a ver si podíamos por ahí juntarnos allá y hacer alguna cosa juntos. Eso no se pudo dar, no por falta de voluntad, sino porque no surgió el momento. Y bueno, en esos mails van y vienen, me mandan una cosa increíble de las abuelas. Ah, fue por eso también, sí. De ahí, al final me pones algo como, bueno, ¿cuándo sale esa canción? Esas canciones o algo juntas. Y bueno, inmediatamente surge esta invitación y ahí le pongo, Mariana, ¿no querés venir? Hacemos un tema juntas. Y bueno, empezamos a divagar en qué tema podía ser y derivamos en biromes. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta del millón. ¿Por cuá? Nos encontramos en un boliche de pasada, ¿no? Eso fue mágico. Sí, mágico, completamente. Sí, en 8 de octubre Garibaldi. Y ella me había invitado a otro tema y a mí me encantaba también, pero no sé cómo surgió en la conversación. Claro, las dos tenemos un disco con Leo más Lía. Entonces, de ahí dijimos, mirá, capaz que podemos compartir esto. Y bueno, salió Biromes Servilletas en una versión distinta de las que se han escuchado por ahí. Y bueno, a mí personalmente me encantó. Y el otro día nos pusimos a ensayar y salió de una, ¿no? Andan por las calles escribiendo y viendo Lo que ven lo van diciendo Ellos poetas a la vez que se pasean Pasean, pasean Van contando lo que ven y lo que no Los fantasean Estamos chotos y chotos. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas Que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas Van saliendo de reconditos altillos, altillos, altillos Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Sin proyectos no alcanzados Cansados, cansados Que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras Y pedirte que no llores Tienen ilusiones Compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas Heridas, heridas Engañarías de palabras confundidas Fundidas, fundidas A su triste paso lento Por las calles Por las calles y avenidas No pretenden glorias ni laureles Laureles, laureles Que solo pasan a papeles Papeles, papeles Papeles, papeles Experiencias totalmente personales Sonales, sonales Elementos muy parciales Que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse Cansarse, cansarse Sin tener miedo Plagiarse 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 Nada de eso importa Ya mientras escriban 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 Su manía Su locura Su neurosis Obsesiva Andan por las calles Los poetas 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 Como si fueran Cometas 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 En un danso cielo De metal Fundido 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 Impenetrable Desastroso Lamentable Y aburrido En Montevideo Hay viromes 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 Desangradas En renglones 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 De palabras Retorciéndose Confusas 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 En delgadas Servilletas Como alcohólicas Reclusas Andan por las calles Escribiendo Y viendo Y viendo Lo que ven Lo van diciendo Y siendo Y siendo Y siendo Y los poetas A la vez que se pasean 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 Van contando Lo que ven Y lo que no Lo fantasean Miran para el cielo Los poetas Coetas Coetas Como si fueran Saenas Arrojadas Al espacio Que un rodeo Quisiera regresar Para grabarlas En Montevideo La canción italiana Ha tenido gran influencia En el estilo Y en la personalidad Artística De Rosana Tadei Por eso Y por otras razones Eligió Para tocar En TV Ciudad Una versión muy especial De Paolo Conte Paolo Conte Está dentro Del repertorio Desde hace mucho tiempo Haciendo temas Como Vía Cosme Ahora Incorporamos La canción Dancing Y otro tema Que también hace un año O dos Que estamos tocando Que es Sudamérica Sudamérica En particular Ese tema Menciona Asquiafino Menciona Las estrellas De Uruguay Y bueno Me crié en Suiza En esa parte Donde se habla italiano La influencia musical De la parte italiana Viene de ahí Indudablemente Fueron 12 años Escuchando Rita Pavone Una grande Rafaela Carrá Mi ídola total Che Lentano Branduardi José Angelo Branduardi Fabrizio De André ¿Qué te puedo decir? Eduardo Menato Che Lentano Etcétera Una lista interminable Entonces Poné en una licuadora Eso Ponés Cita Rosa Adentro Ponés No sé Los animareños La Negra ¿Eh? Nirvana Nirvana Bueno PJ Harvey Empezás a meter Todo eso Charlie García Metés ahí adentro Y sale todo Este divag C'è stato un attimo Resistente E hai volteggiato E sei tornata Qui L'orchestra È andata avanti E poi nessuno Ha visto Vieni E abbiamo ripreso A masticare Questa vecchia rumba Ci siamo sorrisi E siamo rimasti in pista E ci è sembrata Sempre grande Questa nostra danza Mezza dolce E mezza amare Siamo rimasti Caramba Dansi 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 I ballerini E niente Come un leopardo E sa che tutte Le figure Hanno mille sfumature Se nel mio passo Hai avvertito Uniquetudine È un leve inchino Ero vicino A una città lontana Putta di madre Per l'argento Vento Ferro Fuoco E non trovavo Più nessuno Per parlarne Un poco Dansi Dansi Sha la 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 Dansi 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 Sha la 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 Dansi Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz